de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Quito, siete grados centígrados, como decimos, oscuritos, ¿no? La perspectiva del tiempo es nublado, no va a haber precipitaciones, ayer hubo algo de lluvia, aquí va a estar nublado, no va a haber sol, o sea, lo que quiere decir de que las nubes siguen presentes, no hay lluvia, pero el mapa del tiempo nos dice que viene un frente lluvioso desde la Amazonía, y de alguna manera, miren, ahí están las lluvias que van entrando desde Colombia y se van justamente hacia la costa ecuatoriana, algo de lluvias en las costas, los que están ya en las playas, te van a tener algo de lluvias en Manaví, algo en Santo Domingo, y también en la región amazónica, Quito estará nublado, así que vaya preparando el vestuario adecuado para que, pues, las cosas salgan adecuadamente con la ropa. Ya sabe, tiene que salir con paraguas y también con protector solar para estar atento a cualquiera de los dos clínicos. Este Quito realmente es distinto, ¿no? Exactamente, variable, pero bueno, eso es lo que nos hace únicos también. Eso es. Vamos a iniciar entonces. Por favor. Le contamos que una persona de la tercera edad murió atropellada por un vehículo que aparentemente circulaba con exceso de velocidad cerca de Puyo en Pastaza. El conductor pretendió darse a la fuga en el mismo carro con el que ocasionó la tragedia, pero fue detenido más adelante por la policía. Por exceso de velocidad y la falta de precaución de la víctima, sería la causa para que se registrara un atropellamiento mortal de una persona de 86 años de edad en el sector de Tarqui, cerca de Puyo. Se tomó conocimiento por una llamada sobre una persona fallecida de un accidente de tránsito, un arrollamiento. Personal de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito y de otras unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio de la tragedia a levantar información que permita establecer las circunstancias en las que se registró el lamentable suceso. El causante del accidente se encuentra prendido, igual el vehículo causante se encuentra retenido para los fines de investigación. Según moradores del lugar, esta vía es muy utilizada por el transporte pesado y muchos conductores circulan a grandes velocidades, por lo que pidieron que se dé un mayor control por parte de la policía. Es muy peligroso porque es como una autopista aquí, no hay control, no hay nada. Luego del levantamiento de ley, el cadáver fue llevado a la morgue para su autopsia. Informó Carmita Argotty. 6.12 en la mañana, la noche de este día lunes en el sector de la Bretaña, esto es en el sur de Quito, un niño de aproximadamente nueve años de edad falleció tras ser atropellado por un trole bus que pasaba por la zona. El pequeño, quien aparentemente se encontraba con sus padres, habría cruzado la vía sin observar que el bus se aproximaba el conductor del pesado automotor, fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades. Aparentemente, por versión de los señores moradores, informan que un niño se cruza la vía, tal vez se libera de la manito de los señores padres, se cruza la vía, producto de ello, el vehículo tipo trolebus, le impacta al menor, el cual le procede a pasar con sus ruedas posteriores al niño. El conductor al momento va a ser trasladado a lo que es a la unidad del SAT, que es a la zona de aislamiento temporal, a que se ponga órdenes de la autoridad competente. Y la Policía Nacional detuvo un hombre de quien se presume el pasado fin de semana mató un hombre en el centro de la capital. Sobre el mismo sospechoso, además, pesaría una orden de detención por el delito de violación. Podemos conocer que dicho ciudadano registraba una orden de detención por el delito de violación. Con este antecedente, se despliegan los equipos investigativos por diferentes sectores. Es así que se produce la detención del presunto autor. Se encuentran las prendas de vestir con máculas color marrón y el arma homicida. El hoyo exiso con el victimario eran amigos, quienes, después del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias, sacan a relucir un problema que habían tenido días atrás, en donde se produce la riña y, a consecuencia de ello, el deceso de dicho ciudadano. Dos sospechosos de Dillingkir, bajo la modalidad de tarjeteros, fueron capturados en el sector de la Magdalena. A los detenidos les sorprendieron merodeando cajeros automáticos. Te contamos. Al parecer estaban atentos a los movimientos de quienes hacían uso de los cajeros automáticos, aprovechaban un descuido de los usuarios para estirar la mano y la cabeza, y en cuestión de segundos se apoderaban de la tarjeta de débito. No supieron justificar la procedencia de estas nueve tarjetas de débito, así como el dinero y los celulares. La policía presume que fue el resultado de algunas horas de recorrer la zona financiera del sur de Quito, principalmente los cajeros. Todas de diferentes propietarios, con una, con papeletas de, de retiro. Los detenidos son un ecuatoriano y otro de nacionalidad peruana, el primero con varios antecedentes, además andaban con dinero en efectivo. Consta con tres detenciones, una por rapto, otra por robo y otra por estafa. Entre las pertenencias apareció un pequeño desarmador que supuestamente utilizaban para violentar las seguridades del cajero, y así que la máquina retenga la tarjeta, cuando se alejaba el dueño, procedían a retirarla. Recibimos muchas denuncias diariamente de gente que se encuentra en actitud sospechosa. A tener mucho cuidado cuando haga uso del cajero, un pequeño descuido es aprovechado por los denominados tarjeteros, quienes son expertos en vaciar las cuentas bancarias, sin dejar rastro alguno. La recomendación siempre, traten de observar el entorno que los rodea al momento de hacer este tipo de transacciones, o acercarse a una entidad financiera. Utilizan su propia tarjeta para obtener dinero, sin levantar la menor sospecha, en Quito informó Iván Casamen. Este podemos ir con Sofía Vintimilla, ella se encuentra en el Inca, ya en el norte de la ciudad de Quito. Vamos a ver cómo está el tráfico. Sofía, buen día para ti. Adelante. Amigos, que tengan un excelente día, bastante fría hoy la capital, así que tomen las debidas precauciones, sin embargo, el cielo está parcialmente nublado y detrás de las nubes podemos ver un lindo cielo azul, así que esperemos que hoy sí tengamos un muy buen clima, a diferencia del día de ayer. Aquí ustedes pueden ver en la avenida el Inca, entre el hoy al faro y 6 de diciembre, que de a poco hay mucho bus escolar en este sector, también vehículos livianos e inclusive hemos visto también transporte pesado, así que es mejor salir por esta vía lo antes posible, porque luego se puede congestionar aún más, también hay mucho bus de transporte público y la gente que se desplaza por las veredas a los diferentes paradas para llegar hacia sus destinos. Así amanece hoy la capital. En cuanto a la avenida el hoy al faro, por ejemplo, la carga es mucho menor y sobre las 6 de diciembre de a poco se va congestionando. Esa es la información, ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Vintimilla. En el sector del Inca, donde sí hay congestiones, la marital sucre occidental, que va de esta ruta de sur a norte. En pantalla puede ver usted que la occidental a esta hora, a diferencia del día de ayer, presenta una carga bastante fuerte. Miren, ahí estamos viendo, presenta carga fuerte, sobre todo en el sur de la ciudad de Quito. Igualmente, pues, las distintas avenidas, en este caso, que circundan a la occidental, también, pues, está en la Cusubamba, con algún tráfico intenso. En el sur, la ciudad se despierta un poco más temprano. En el centro de la ciudad también, sector de los túneles, el tráfico y ya todo se torna a esta hora un poco más pesado. Norte de la ciudad, no existe mucho tráfico, de lo que podemos estar viendo, la avenida Maldonado también registra tráfico incesante a esta hora. Quito se despierta en la parte de surcotráfico, en la parte de norte central, pues, un poco menos complicado. El trébol, también, de lo que estamos viendo, tiene libre circulación, la José María Velasco Ibarra, la autopista Rumiñahui, y la Simón Bolívar, totalmente libres. Estamos en época de vacaciones, es por ello, Ali, que el tráfico no está tan congestionado. Vamos a continuar con más información. En la parroquia Rocafuerte, al norte de la provincia de Esmeraldas, cuatro presuntos piratas del mar, fueron linchados por cientos de pescadores. Entre los sospechosos, dos presuntos miembros en servicio activo de la marina. ¡Ale! 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 En la parroquia, el rumor que cuatro presuntos piratas de mar eran perseguidos por vía fluvial activó a los pescadores. Muchos salieron en sus lanchas al operativo de captura. Para mala suerte de los sospechosos, se metieron en la boca del lobo. En desventaja numérica, no les quedó otra alternativa que parar la marcha de la fibra en la que huían. En el muelle de Rocafuerte, les esperaban cerca de 400 personas. Todas portaban algún objeto para golpear a los presuntos delincuentes que operan en el mar. Cuando arribaron a tierra a los supuestos piratas, se les fue la multitud encima. Les agredieron a patadas, puñetes, con palos, cierros, incluso habían quienes portaban armas cortopunzantes. El populacho estaba enardecido. Solo quería acabar con los supuestos delincuentes. Enfurecidos, querían hacer justicia por sus propias manos. La policía tuvo que millar y logró calmar en algo los ánimos, aunque no del todo. Nadie pudo salvarlos de las agresiones físicas. Incluso un patrullero resultó con el parabrisas roto y varios uniformados fueron golpeados. Nosotros necesitamos el orden de la seguridad competente. Portaban recipientes en el cuyo interior posiblemente existía gasolina. La intención de los ciudadanos era agredir a los detenidos y posiblemente incinerarlos. Aparentemente, lo que más ira causó a los pescadores fue saber que dos de los detenidos eran presuntamente miembros activos de la marina. Es decir, los encargados de brindarle seguridad eran sus propios verdugos. Encontraron prendas militares, arma de fuego y un cuchillo como evidencias. Pertenecientes según manifiestan a las fuerzas armadas. Eso será verificado. En esta ocasión, la suerte los acompañó. Salieron con vida. En Quito informó Iván Casamen. Seis de la mañana y once minutos. Asesina a una mujer. Esto pasó en el Cantón Milagro, allá en la provincia de Guayas. La víctima tenía 15 días de haberse separado de su conviviente, quien fue detenido, acusado de este crimen. Según la denuncia, este sujeto la asesinó porque ella no quería regresar lamentablemente con él, la violencia. Veamos. El hecho se registró en los exteriores del centro educativo donde estudiaba uno de sus hijos en el Cantón Milagro. La joven madre de 36 años fue asesinada con varias puñaladas propinadas presuntamente por el hombre con el que convivió durante 25 años. Cuando yo pasé, la vimos a la chica que quedó una puñalada, una aquí se le vio nada más. Dice que son dos. Aquí la esperó a la chica, venía retirando al niño de la escuela. Y aquí la esperó, y ahí dice que la ha cogido, pero ya la han cogido por allá. La policía recibió información sobre el móvil de este crimen. La cual había sido víctima de su conviviente con un arma blanca, fuera de la unidad educativa. Supuestamente han peleado 15 días y ya, y así, en cambio, en cambio, en cambio de la familia. Hasta que le vino a dar muerte a mis primas. Ella es mi prima. Estaban separados 15 días peleados, pero no era para que había cometido este señalante error que hace con mis primas. Yo tengo los mensajes como él amenazaba. Y él esperó, esperó que ella venga solita porque hoy no pude acompañarla. Y él esperó que venga sola para poderla cuchillar, que la iba a matar, que si no regresaba con ella, verá lo que le iba a pasar. Y ella decía que ella no quería violar con él, porque era tantos años, son más de 25 años que ella tiene con él, y siempre le aguantaba todas estas cosas. Entonces ella se cansó y se fue a vivir a la otra casa de mi mamá. Y de ahí él comenzó a amenazar, se iba a tomar, y la amenazaba, le hacía así, pero nunca, ella por eso le acompañaba a sacar la boleta de auxilio, pero justamente fue, y espero que... ¿Cuántos días más motivos, doñita? El implicado fue capturado unas cuadras más adelante. Voy detenido con ayuda de las personas civiles, el personal del grupo motorizado ha actuado inmediatamente. ¿En revés de cuentas que no la abres? Eso está por verificarse, por favor, les pido que tengan paciencia, ahorita comienzan las investigaciones en este momento. Posiblemente estaríamos hablando de un femicidio, se actuará con todo el rigor de la ley, en estos casos no pueden quedar en la impunidad. En medio del dolor de sus seres queridos, el cadáver de la mujer fue trasladado hasta la morgue para la autopsia respectiva, informó Roselena Vascolés. Y en el terminal terrestre de Santo Domingo, un ciudadano colombiano murió tras ser apuñalado. La víctima habría sido agredido por tres sujetos aparentemente venezolanos, uno de ellos fue detenido. Los andenes de partida de la terminal terrestre de Santo Domingo se convirtieron en el escenario de un crimen internacional. Allí, un ciudadano colombiano fue acuchillado por otro de nacionalidad venezolana. Lamentablemente le causan una herida mortal en donde este último pierde la vida. Nombre es Jiménez Armiento John. Al parecer John Jiménez estuvo junto a tres venezolanos trabajando como comerciante los últimos días en Tierra Colorada. Pero hoy, antes de partir, surgió un conflicto entre ellos por el supuesto robo de un celular. Dice que le había robado un teléfono al hijo, después se fue la pelea. Ha robado en la feira, dice, en la feira, pero no se sabe cómo sería el cierto estudo. El señor que está detenido, dicen que desde el cuarto han venido con el problema. Presintiendo quizás la furia de sus socios, Jiménez quiso escapar en un bus, pero antes de abordarlo fue agredido. Al parecer quiso subir a una Kennedy, pero no a viajar nada, me parece, sino más bien como escapatoria. El cadáver fue trasladado al centro forense de la localidad, mientras que uno de los agresores fue detenido. Estamos haciendo todas las coordinaciones y toda la investigación necesaria con la DINASET para tratar de esclarecer el hecho. Hasta el cierre de la presente edición, la policía continuaba investigando el caso, pues se presume que quien vio las puñaladas aún sigue prófugo. El momento que se la agresión, todo desde la parte de afuera, son tres personas, la una persona está detenida y los otros dos se lograron escapar. Vamos a hacer lo posible por, en el menor tiempo, capturar a los presuntos causantes. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. 6, 15 de la mañana, dos adultos y un menor de edad murieron calcinados dentro de un vehículo luego de que éste se impactara contra un bus. La tragedia ocurrió en el cantón El Guabo, allá en la provincia de El Oro. Le contamos. Un lamentable accidente de tránsito se registró en la vía Panamericana Sur, en el tramo Río 7, El Guabo, en la provincia de El Oro. Tres integrantes de una misma familia murieron calcinados luego de que el vehículo liviano en el que viajaban se impactara contra un bus de una cooperativa de transporte interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Machala. Es un choque por alcance, existen dos vehículos involucrados, me indican que es una cifa y al momento un auto que se encuentra incinerado. El estruendo alertó a las personas que circulaban por la carretera que inmediatamente brindaron ayuda rescatando a un niño de nueve años que sería el cuarto ocupante del auto, mientras que sus padres y su hermanita de tan solo un año seis meses no corrieron con la misma suerte, pues sus cuerpos estaban atrapados entre los fierros retorcidos que en cuestión de segundos ardieron en llamas. Posterior del impacto, el vehículo auto tipo auto se ha incinerado. Al menor que fue salvado lo trasladaron hasta el hospital local. Los restos de Ubaldo Marín y Claudia Soto, ambos de nacionalidad colombiana, junto a los del infante Madeley, fueron llevados hasta el Centro de Ciencias Forenses de Machala. Personal especializado tanto de la Unidad de Rescate y Emergencia Médica y personal de la OIAT están haciendo su respectivo trabajo y el personal de control de tránsito tratando de que no necesitan el coentendamiento en las vías. Se conoció que tras el impacto el chofer del micro habría avanzado unos kilómetros más antes de abandonar el vehículo para darse a la fuga. Peritos de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito recolectaron indicios que permitan esclarecer esta terrible tragedia. Desde El Guabo, informó Karina Valdivieso. Y cuatro personas fueron detenidas en Manta, entre ellos un menor de edad por su presunta vinculación en robo a mano armada en locales comerciales. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los negocios. Los robos a mano armada quedaron registrados en cámaras de seguridad de los locales afectados. Con estas evidencias, la Policía Judicial de Manta y de Inapén detuvieron a un menor de edad vinculado como uno de los presuntos asaltantes. Era por un presunto delito de robo, presunto delito de robo, la orden que tenía el menor. Minimarques y tiendas pequeñas eran el blanco de una presunta organización delictiva que se movilizaba en motocicletas para huir después de los atracos. Por estos hechos, hay otro menor aislado. Hay otro menor de edad y personas mayores de edad. Que están siendo investigados. Que están siendo investigados. Están dentro del proceso. En otro caso, también registrado en Manta, provincia de Manaví, la policía detuvo un hombre por porte ilegal de arma de fuego. El procesado estaba en compañía de otros sujetos. Encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, de color negro. Con estos antecedentes se procedió a la aprehensión del ciudadano. Además, dos personas fueron detenidas por comprar un celular con billetes falsos. Aquí en su poder se les encontró dos billetes presuntamente falsos. Hay una víctima denunciante que fue estafada. Al momento están siendo puestos a órdenes de la autoridad competente. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. 6-19, 5-19 allá en Galápagos. Dos ciudadanos, entre ellos un adulto mayor, robaron un motor de una máquina de coser industrial. Esto en un negocio ubicado allá en noroeste de la ciudad de Boyaquil. Este hecho delictivo fue captado por cámaras de local. Veamos el accionar. Era una mañana normal en ese negocio cuando aparecieron dos señores. Uno de ellos se avanzó a la edad. Que después de cotizar algunas máquinas se cosere. Uno de ellos terminó llevándose un motor de estos equipos de confección, valorado en aproximadamente 200 dólares. El uno quiere llamar más la atención. Entonces nos captó más a las dos chicas. Entonces es cuando el otro señor sale y se llevó. Es un motor relativamente de máquina industrial. El hecho es que son ya dos personas de la tercera edad que andan en este tipo de actos ilícitos. Entonces les causa un poco el asombro. Todo fue captado por las cámaras de local ubicado en la avenida Casorina en el noroeste de Boyaquil, donde supuestamente los antisociales escaparon en un taxi. La perjudicada se enteró de eso por un vecino. Ya son como, ya están acostumbrados a hacer este tipo de hechos. Porque no se les notó ni nervioso ni nada, ni como que ni se conocían cuando estaban frente a frente. Entonces me da la entender de que ya andan operando con este sistema. Comenzamos con algunos propietarios de negocios de ese populoso y muy transitado sector de la ciudad. Y cada uno tenía historias de hechos delictivos con diferentes modalidades. Me robaron allá arriba, si me pierdo. Y hace como un mes que me llevaron una máquina de cortar este aluminio. A los carros que se parquen ahí, uno medio se descuida. Entonces yo siempre, a mis clientes más que todo, a los que se parquen ahí, yo estoy un ojo allá y un ojo atendiéndolo. Mientras que para la Policía Nacional estos casos deben ser denunciados y avisados inmediatamente a la institución del orden para ejecutar un operativo y recuperar los objetos sustraídos. La señora propietaria del local tomamos contacto, jamás dio a conocer al 911, jamás llamó a la policía por el monto. Ella indicó que ha hecho viral este video para que reconozcan a este adulto mayor que está hurtándose las cosas de los locales comerciales. Más me interesa que otros negocios estén al tanto y alerta. Cuando vean a estos señores entrar a su negocio, no son clientes en realidad, sino que andan robando y haciendo perjuicio a los locales comerciales. Mientras que ella ahora trata de brindarse para evitar que este tipo de personas vuelvan a visitarla. La próxima asegura que no podrán escapar, informó Charlie Pisa. Y en Mabahoyo, provincia de Los Ríos, un hombre fue detenido por el robo de un celular. El sujeto intentó huir de la policía lanzándose al agua, pero fue sacado por los uniformados. No es el primer antisocial que para evitar ser capturado por la policía decide lanzarse a las aguas putrefactas de la sabana en Mabahoyo. Lo acusaban de haber robado un teléfono móvil a una mujer de un sector cercano. Ella alertó a la policía que empezó a seguirlo y por eso no le quedó más que procurar ocultarse entre los lechugines presentes en el agua que permanece estancada siempre en este sector. Se necesitaron aproximadamente 30 uniformados entre motorizados y servicio urbano para lograr esta captura. El hombre fue sacado en ropa interior. Luego de la audiencia el ciudadano quedó con prisión preventiva. Desde los ríos informó Odette Camacho. A las 6.23 Es tiempo de una pausa. Son las 6.23 de la mañana. Autoridades de control realizaron en Ibarra la evaluación de la primera fase del operativo Amanecer Radiante en contra de la minería ilegal. Además, les contamos que presentan oficialmente el pedido de juicio político en contra de Carlos Tuárez. Y regresamos con esta información y mucho más. 7.25 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Televisentro desde Quito para todo el país. Autoridades del gobierno realizaron en Ibarra la evaluación de la primera fase del operativo Amanecer Radiante. Esto, como saben, en contra de la minería ilegal. Aquí la ministra María Paula Romo informó que más de 5.000 personas fueron desalojadas y 35 detenidas. Los que salieron de las minas así como de Ciudad Plástico, La Feria y la IE de San Pedro apenas permanecieron unas cuantas horas en el centro poblado de Buenos Aires. Decenas de personas intentaron establecerse por unos días hasta ver qué pasaba con el operativo de desalojo pero la policía les temía otros planes. Recorrieron de casa en casa residencias hostales para notificarles que no podían quedarse que tenían que salir de la zona donde está vigente el estado de excepción. Estamos ya en la fase de inutilizar lo que se encuentra en esta zona en los asentamientos y en las minas de tal manera que nadie tenga la expectativa ni de regresar ni de utilizar ese material para cometer estos actos de minería ilegal estos ilícitos. Con el pasar de las horas los controles fueron más rigurosos luego de revisar las maletas y lo que cargaban además de receptar sus datos y nacionalidad eran llevados directamente hasta los buses camionetas y camiones para transportarlos hasta la ciudad de Ibarra. Vamos a seguir trabajando en la recuperación económica de la zona en darle respuestas de desarrollo a las actividades productivas legales que se desarrollan en la zona. El trabajo minucioso permitió capturar a dos presuntos exguerrilleros quienes intentaron burlar los controles confundiéndose entre los mineros los sujetos serían posibles integrantes de un grupo armado que al parecer brindaba seguridad a residentes mineros y comerciantes a cambio de una cuota diaria semanal o mensual. Y la judicialización de los diferentes delitos que se han cometido en el área de la forma normal como ha ocurrido hasta el momento. Mientras la policía ha desmantelado gran parte de los precarios campamentos de plástico y madera levantados en la feria Ciudad Plástico Mina Vieja Olivar y Mina Nueva que servían como techo de quienes ejercían la minería ilegal. El trabajo técnico de criminalística y policía judicial dejó en evidencia que en Mina Vieja existía gran cantidad de herramientas como motores generadores de energía eléctrica taladros motosierras combustible todo esto era utilizado para la explotación del material aurífero. Horas atrás en los puntos intervenidos vivían miles de personas de su mayoría extranjeros ahora se han convertido en asentamientos fantasmas las rústicas estructuras han sido demolidas. policía y fuerzas armadas continuaremos en la misma dedicación a lo que corresponda en un estado de excepción y durante todo ese periodo estaremos trabajando. Una fiebre minera que atravesó todas las barreras naturales en Quito informó Iván Casamen. Sofía se trasladó del Inca hacia la Marina de Jesús y América esta madrugada hubo un incendio en este momento los bomberos están trabajando ahí y Sofía justamente está en el hecho mismo de los sucesos Sofía cuéntame Así es Roberto amigos en estos momentos nos encontramos con el teniente Romel Duque quien es el representante del cuerpo de bomberos en estos momentos quien nos va a indicar mayores detalles en estos momentos podemos ver que parcialmente la avenida Mariana de Jesús está cerrada obviamente porque hay personal y logística del cuerpo de bomberos atendiendo esta emergencia que fue alrededor de las cinco de la mañana además pueden ver también a miembros y agentes civiles de tránsito y también policía nacional y muchas personas que llegan al sitio a mirar hay muchos vidrios desperdigados en este que es el parter del medio o una especie de parque en la avenida Mariana de Jesús y pueden ver al fondo como al parecer una panadería es la que sufrió este incidente vamos a ampliar la información entonces para que por favor nos comente que presumiblemente pudo haber pasado y lo más importante si es que hay o no personas de heridas muy buenos días mi nombre es Romel Duque teniente del cuerpo de bomberos al momento tenemos seis unidades en el punto contra incendios realizando las labores de extinción al momento todo se encuentra controlado no existieron víctimas tenemos que esperar investigación de incendios para dar datos presumibles de que es lo que pudo haber pasado pero por el momento no existe víctimas todo está controlado el humo que ustedes ven ahí atrás es solamente para preservar la escena nada más por eso no se ha apagado esa cantidad de humo que se ve ahí en la escena tendremos que esperar investigación de incendios para poder dar cualquier dato presumible de que es lo que pudo haber pasado sin embargo también vemos que la edificación de al lado tiene bastantes vídeos destruidos ustedes en la evaluación previa saben si es que tal vez resulta afectada alguna de las viviendas cercanas afirmativo si la la emergencia se da en la casa en esa panadería efecto de la cual sale afectada la el instituto radiológico Harvard todos sus ventanales y la casa conjunto únicamente ventanas o también estructura solamente ventanales solamente ventanales en las tres estructuras y en cuanto a las personas que estaban en el instituto se conoce si había alguien y se lastimó tal vez por la explosión o por los vidrios en ninguna de las dos edificaciones más afectadas se encontraba nadie además bueno en estos momentos vemos que todavía hay que hacer limpieza de la calzada más o menos cuánto tiempo demorará para que la ciudadanía sepa y no circule por este lugar porque va a estar parcialmente cerrado aproximadamente estimamos que unas dos horas permanecerá cerrada la mariana de Jesús y en cuanto al dueño del inmueble o tal vez los propietarios de la panadería ya se han acercado al lugar ya pudieron tener contacto con ellos al momento todavía no se acercan las personas al sitio pero ya están siendo informadas por las entidades correspondientes le agradecemos muchísimo bueno ustedes pueden ver entonces en estos momentos cómo se están realizando la limpieza también hay mucho eternidad en la calzada lamentablemente según lo que nos ha comentado varias personas que escucharon parte de esta explosión sería al parecer por una bombona de gas que se produjo este siniestro sin embargo ustedes escucharon a las autoridades que han señalado que van a investigar el hecho para determinar en realidad cuáles habrían sido las causas de este incidente para quienes van a transitar por este lugar en el norte de la capital hacerlo alrededor del mediodía porque seguramente un par de horas no podrán subir por la mariana de Jesús hacia la avenida de América el otro carril está totalmente habilitado es decir desde la América para la 10 de agosto por ejemplo no hay ningún inconveniente esa es la información Roberto ustedes continúan con más Sofía la vía de abajo la de las esquinas de Ulloa ¿está cerrada la Ulloa? no únicamente parcialmente o más bien un tramo de la avenida mariana de Jesús que viene desde la avenida América hasta la siguiente intersección que no sé si es que tú podría ser tan amable de informarme cómo se llama esa vía para ubicarnos porque hemos preguntado aquí a la gente y no tiene claro esa es la Ulloa entonces la Ulloa no está cerrada pueden transitar sin ningún inconveniente únicamente en la parte de la avenida mariana de Jesús y ahí en imágenes gato también nos está enfocando las bombonas de gas que ya han sacado el cuerpo de bomberos que pueden ver por eso presumimos que eso pudo haber sido la causa del incidente lamentable amanecer con este tipo de noticias hay que tener precaución con el gas gracias a Sofía de Intimilla en la marina de Jesús Yoyoa muy cerquita de la América pues explotó un sitio de abastecimiento de pan más conocido como panadería y claro eso ha hecho que algunas de las especificaciones que lo que pudimos ver fueran producto de la expansión de la onda que se expandió y rotura de vidrios a Dios gracias no hay heridos pero como dijo Sofía tomen la precaución no vayan por la manera de Jesús vías alternas vaya por Lujoa vaya por la 10 de agosto preferiblemente por la América y evitemos la subida que no es subida congestionada que va justamente hacia el occidental de existir novedades les estaremos informando más adelante con más información oficialmente fue presentado este lunes el pedido de juicio político en contra del presidente del consejo de participación ciudadana y control social Carlos Tuárez cuatro son las causales que se incluyen en el proceso que deberá ser calificado por el CAL para su admisión con 57 firmas de respaldo fue presentado de manera oficial el pedido de juicio político en contra del presidente del consejo de participación este proceso lo impulsa el legislador Fabricio Villamar quien afirma que en contra de Tuárez se han generado al menos cuatro causales para su enjuiciamiento el señor José Carlos Tuárez carece de la probidad necesaria para ejercer las funciones de transparencia que le corresponden por mandato de la constitución y la ley que el proceso debe ser calificado por el CAL y de inmediato ser remitido a la comisión de fiscalización dice Villamar quien asegura que en contra de Tuárez existen pruebas suficientes para determinar que no puede continuar al frente del consejo una persona sobre la cual pesan las denuncias como las que pesan en contra de Tuárez evidentemente no tiene la transparencia necesaria la probidad que la república requiere para los funcionarios públicos el presidente de la asamblea espera que el pedido sea analizado y elevado al CAL para su calificación nosotros vamos a actuar a la brevedad posible nosotros en el caso del juicio político de la ministra de salud ex ministra de salud lo hicimos de esa manera así que esto no será ningún tema que en el CAL se podrá trabar si es que cumple con los requisitos como tal César Littardo afirma que Tuárez se comportó de manera inadecuada cuando acudió a la comisión de participación en la asamblea la semana pasada que no entregar información sobre lo consultado por los legisladores es una causal clara para su enjuiciamiento puede ser que sea una de las causales esta pero me parece que en definitiva esto se va a sustanciar en el juicio pero es un evidente y respeto hacia esta institución este martes espera que la comisión de participación sesione y analice también la posibilidad de impulsar por este lado otro pedido de juicio político por lo pronto la comisión remitió una carta de protesta en contra de Tuárez a quienes le advirtieron que no haber entregado la información requerida es causal de juicio político vamos a ver quienes votan a favor y quienes en contra esta forma de negarse a rendirle cuentas a la primera función del estado es una de las causales más importantes para promover este juicio político eso es precisamente lo que la comisión de fiscalización puede tomar una decisión unificar los dos procesos y dentro de aquello en el informe establecer cuáles serían las posibilidades de las responsabilidades que tendrán que analizarse a la final en el pleno en todo caso el primer proceso en contra del presidente del consejo fue presentado y se espera que el CAL se reúne en las próximas horas para definir si acepta o no a trámite este pedido informó Javier Gallo 6.36 en la mañana mucha atención el próximo martes la asamblea definirá que camino tomar para impulsar un cambio constitucional que limite las funciones del actual consejo de participación este día lunes los jefes de la bancada mantuvieron una reunión con el presidente de la asamblea para analizar el tema le traemos los detalles el primer paso para impulsar una reforma constitucional se dio en la asamblea con la sesión a la que asistieron los delegados de cada una de las bancadas legislativas también llegaron los asambleístas proponentes y el presidente de la asamblea tras cerca de 3 horas de sesión los resultados un primer acuerdo es que la asamblea irá por el camino de reducir funciones al consejo más no eliminarlo no hay la intención de eliminar el consejo de participación ciudadana lo que hay un consenso claro en de limitar las funciones de este consejo sobre todo en el tema de la designación de autoridades tanto de control como de justicia y a su vez también lo que tenemos que encontrar es el camino si será vía enmienda o vía reforma cuál va a ser el procesamiento que nosotros plantearemos desde la asamblea hacer la corta para que nos pueda dar su dictamen al respecto hasta el próximo jueves los legisladores deberán remitir un proyecto de resolución para que se analice y sea elevado al pleno y solo en la sesión plenaria que podría ser convocada el próximo martes se definirá si la asamblea escoge el camino de reforma o enmienda constitucional en conjunto bajo una resolución del pleno vamos a tomar una decisión de enviar esta enmienda a la corte constitucional para que ella decida su camino adecuado así manda el 441 de la constitución de la república aplicar una enmienda para reducir las competencias del consejo y devolverle a la asamblea la facultad de elegir autoridades tomará al menos un año acá dicen estar conscientes de esto pero afirman que este camino es el más seguro para dar viabilidad a la propuesta al no haberse afectada la estructura del estado sino que se sostendría y se mantendría un consejo evidentemente no se está afectando ninguna parte de la estructura sino que se está haciendo una limitación de las competencias y eso cabe como una enmienda de acuerdo al artículo 441 de la constitución de la república se espera para el próximo jueves una reunión y el próximo martes el tema sería colocado en el orden del día para tomar una decisión final informó Javier Gallo y la noche de este lunes 8 de julio fue publicado en el registro oficial el fallo de la corte constitucional que legaliza el matrimonio igualitario en Ecuador la publicación se hace 26 días después de su aprobación luego de que el más alto tribunal del Ecuador resolvía recursos planteados legalmente los mismos que fueron analizados y negados por ser considerados improcedentes de esta manera Ecuador se suma a Argentina Brasil Colombia y Uruguay en el reconocimiento del matrimonio igualitario en Latinoamérica vamos a contarles ahora que pruebas de descargo en caso del exministro de salud Verónica Espinosa fueron recibidas por la comisión de fiscalización de la asamblea nacional dentro del proceso de sustanciación de este juicio político la interpelante del mismo la legisladora Mae Montaño indicó entre otras causales para la censura el incumplimiento en las funciones sobre vigilancia y control sanitario vulnerando la garantía de la salud sexual y reproductiva de la población veamos este lunes Mae Montaño interpelante del juicio político contra la exministra de salud Verónica Espinosa fue quien presentó las pruebas de cargo en contra de la exfuncionaria queremos que durante este proceso de juicio político podamos conseguir la atención suficiente de parte del ejecutivo para buscar soluciones urgentes soluciones urgentísimas diría yo otra de las acusaciones en el supuesto incumplimiento de funciones sería el no administrar adecuadamente los recursos de la entidad Preguntas que surgen de la actuación de la ministra ¿Cómo es posible que se ingrese un dispositivo al sistema de salud que no cuenta con registro sanitario no se tomen las precauciones necesarias mínimas para poder realizar la vigilancia y control adecuado? Montaño acotó que se distribuyó insumos en mal estado para la detección de VIH Se insertaron dispositivos para detección del VIH que podrían arrojar falsos positivos y negativos todo bajo la mirada cómplice del Ministerio de Salud Pública y la ministra a cargo Finalmente dijo que en los temas de insumos y medicamentos como los del VIH también se presume posibles irregularidades en los procesos precontractuales y contractuales que van más allá del control la vigilancia de la distribución del bodegaje transporte y dispensación temas del cual están pidiendo a la Contraloría se haga cargo informó Javier Rosero En otros temas la presión mediática de Coavisa ha generado rechazo a nivel internacional los distintos medios de comunicación del mundo señalan que el canal en mención autado por una línea editorial de presión al gobierno con el único fin de que se retire una repetidora de Televisentro El rechazo a medios internacionales transmiten preocupación por lo que actualmente ha gestado en Ecuador un medio televisivo privado de nombre Ecoavisa El particular tiene que ver con una línea editorial de interés particular de esta televisora para sacar del aire a la repetidora de Televisentro que se mantiene según confirman los datos líder en la capital de la república La manera de operar de Ecoavisa según estos medios del mundo sobrepasa la batalla comercial entre dos privados pues basados en una línea editorial de presión mediática involucraron al propio gobierno nacional con el fin de revertir el canal 11 que viene a ser la repetidora de Televisentro Titulares como canal privado Ecoavisa presiona al gobierno ecuatoriano para revertir frecuencias de televisión a competidores o revierta en frecuencia de TVC tras presión de Ecoavisa al gobierno del Ecuador son solo algunas de las noticias que en su desarrollo dan cuenta que un canal privado hizo uso de pantalla para presionar al gobierno de Lenín Moreno para que el pasado 2 de julio el Arcotel emite una resolución y se cancele a la frecuencia canal 11 de Ecuador frecuencia que la misma agencia de regulación y control de las telecomunicaciones le había asignado tras cumplir con todos los requerimientos para su funcionamiento la decisión tomada por el Arcotel ya ha sido apelada por Televisentro por estar en desacuerdo con la resolución del organismo según los más media internacionales la razón por la que Ecoavisa optó por esta línea de ataque mediático y presión al ejecutivo tiene que ver con el trabajo que vienen desarrollando los informativos y contenidos de Televisentro pues los mismos se han ganado la confianza del público a tal punto que la empresa encargada de la medición de rating ha certificado que 7 de los programas de TBC se encuentran en el top 10 de los más vistos en Quito informó Javier Rosero Es tiempo de una pausa y al retornar les estaremos contando detectan con rayos X a 51 inmigrantes que viajaban en un camión Además les contamos que 20 años de cárcel se dará para quienes pedan dinero en la calle con niños y regresamos con esta información y mucho más Vamos a cambiar de tema preste mucha atención mendigar con un niño amigos queridos puede configurar el delito de trata de personas y esto tiene una pena privativa de libertad de aproximadamente 20 años así lo anunció la ministra de inclusión Berenice Cordero frente a la situación que se evidencia lamentablemente en las calles del distrito metropolitano de Quito y principalmente por migrantes venezolanos En la avenida Amazonas norte de Quito encontramos a Sergio y a su hijo Raúl de 9 años ambos piden dinero y trabajan para poder subsistir y salieron de Venezuela para buscar mejores días En la casa con quien lo dejo prefiero andar pero por lo menos él me ayuda por los juguitos pero él está tranquilo gracias a Dios yo sé que hay penado pero tengo que seguir adelante con ellos Otro caso es el de María tiene discapacidad y se moviliza en silla de ruedas su hija de 8 años le acompaña a las calles a pedir alguna ayuda económica no ha podido conseguir un trabajo fijo y su único sustento es este A mí no me importa mendigarnos desde mi estudio La situación de mendicidad no solo en Quito sino también en otras ciudades ha incrementado en los semáforos y zonas de comercio se observa principalmente migrantes venezolanos pidiendo alguna ayuda económica con sus hijos en brazos Es importante que los ciudadanos venezolanos digamos dejen esta actividad de lado no se puede tener a los niños a los bebés en las calles expuestos inclusive a altas horas de la noche La ministra de inclusión Berenice Cordero aseguró en días pasados que los ciudadanos venezolanos y de cualquier otra nacionalidad que mendiguen con menores en las calles del país podrían ser procesados con una pena de hasta 20 años En este país mendigar con un niño puede configurar un delito un delito que está tipificado en el código penal ecuatoriano que se llama trata de personas La primera reacción sobre la problemática es por parte de la fundación venezolanos en el Ecuador Se podría estar penalizando la pobreza Hay muchas personas que salen a las calles que están pasando por situaciones y de extrema necesidad Según Eduardo Febres Cordero presidente de la fundación hay denuncias de que menores han sido utilizados para la mendicidad Aparentemente se alquilaban a los niños para practicar la mendicidad Nos llegaron algunas informaciones y las pasamos a las autoridades correspondientes Considera que no se debe generalizar pero que es necesario articular acciones más concretas para evitar esta problemática en las calles Informó Priscila Cadena Y la Universidad Central del Ecuador se sumó al proyecto denominado Mi Primer Empleo El convenio fue avalado por el Ministerio de Trabajo cuyo objetivo es promover plazas laborales entre estudiantes de 18 a 29 años de edad 200 millones de dólares serían los destinados para solventar el proyecto Mi Empleo Joven hasta el año 2021 El objetivo es generar convenios entre las instituciones educativas y las entidades públicas y privadas para que así los jóvenes puedan acceder a una plaza de trabajo Pueden postularse a través de nuestra página web www.trabajo.go.es en la plataforma de proyectos sociales e inscribir sus datos y postular como aspirantes para ser beneficiarios del proyecto Mi Primer Empleo Donde podemos nosotros colocar a nuestros alumnos para que tengan una remuneración Los jóvenes pueden quedarse ya empleados en las empresas El grupo objetivo son jóvenes de 18 a 24 años de edad Los estudiantes pueden acceder al proyecto a partir del segundo semestre Las modalidades son pasantías y prácticas pre-profesionales que pueden durar de 3 a 6 meses Las pasantías funcionan en el sector privado y las prácticas pre-profesionales en el sector público Las pasantías son remuneradas Las prácticas pre-profesionales no tienen remuneración pero ambas otorgan su primera experiencia laboral De acuerdo a datos oficiales durante este último mes de los 200 estudiantes ubicados en las empresas 8 lograron ser parte del grupo laboral de la institución en la que realizaron las pasantías Informó Sofía Vintinita Si a su hija le gustan las acrobacias o la gimnasia escuche bien curso vacacional para cheerleaders de verdad y eso yo sé que a las niñas les encanta es el indicado ya que podría demostrar todas sus destrezas además de aprender junto a grandes profesionales en este ámbito algo que para este verano hay que tomarlo en cuenta le traemos Si a su niña le gustan las acrobacias o la gimnasia el curso vacacional para cheerleaders es el indicado ya que podrá demostrar todas sus destrezas además de aprender junto a grandes profesionales en este ámbito Nuestros cursos vacacionales son para lo que es modalidad de gimnasia olímpica cheerleader y trampolinismo son para niños desde los 4 años en adelante Este curso vacacional está a disposición de todas las niñas Diego Bosque menciona que todo tiene las seguridades necesarias para que aprendan este deporte nuevo No hay ningún riesgo porque tenemos los materiales necesarios y tenemos las personas capacitadas que nos van a ayudar en todo proceso así como tenemos colchonetas cama elástica trampolinismo un i-try y una pista de cheerleader tranquilamente las niñas pueden realizar los deportes sin tener ningún miedo El primer curso se desarrollará hasta el 2 de agosto de allí inicia el otro vacacional en dos jornadas si está interesado o quisiera conocer más de este deporte puede hacerlo a través de Pueden comunicar al Facebook al Club Deportivo Panther All Star que nos pueden comunicar o al teléfono 098-773-7783 La invitación está hecha está en sus manos la decisión para que los consentidos del hogar se diviertan en estas vacaciones que se animen mucho a venir que van a aprender muchas cosas yo vine es más empecé a venir a Panthers fue por el anterior vacacional y aquí fue donde me animé van a aprender muchas cosas nuevas informó Patricia Aldaz Margarita All Star